Hola chicos, ¿cómo están? Es que sus papás me mandaron a hacerles una pregunta. Déjenme contarles algo. El león, el león no es como lo pintan. ¿Qué más tenemos por acá? No, mancha, el bolito está re grande. Aquí la señora muy amablemente me dio la prueba de la jijama. La creatividad de los mexicanos, miren, doritos locos. Zanahoria, jijama. ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están mis queridos y mis queridas? Les cuento que estoy muy feliz. El día de hoy estoy aquí en el bosque de Chapultepec. Me vine de tinta a este lugar. Y es que ustedes los mexicanos ya me contaron el significado de eso. ¡Hi! A lo colombiano sería, me fui a acapar clase con el novio o la novia. Les cuento que este bosque de Chapultepec es un lugar hermoso, rodeado de muchísima naturaleza, de muchísimos planes por hacer. Y hoy vamos a tratar de explorarlo al máximo. Y es que lo primero que me encuentro aquí es un lago, donde ustedes pueden venir en familia o en pareja, y pueden alquilar las diferentes canoitas. Pueden algunas ser de esas que se hacen con el pie, de las otras con las que van remando. Y aquí les vamos a colocar los precios, Para que sepan de todas estas actividades que se pueden hacer súper chéveres aquí en el gran bosque de Chapultepec, también hay un castillo al que obviamente iremos más tarde. Y por supuesto que nos vamos a comer algo rico también, mijos, ¿ustedes qué creyeron? A lo que vinimos, vamos, nos fuimos. Hola chicos, ¿cómo están? Es que sus papás me mandaron a hacerles una pregunta. ¡No, mentiras! Ni siquiera conozco a sus papás, es una broma. Es que a mí me contaron que este lugar es muy común por venirse de pinta. ¿Eso es verdad? O sea, ¿en dónde tendrían que estar ustedes en este momento? En nuestra casa, porque es que salimos temprano. Ah, salieron temprano, no están evadiendo la escuela. Pero ¿lo han hecho alguna vez? De venir aquí al... ¿no? Es que vimos con los juiciosos, con los bien portaditos. Sí. Ah, pero sí es famoso este lugar por venirse uno de pinta acá. ¿Dónde tú? Dicen. Ay, ¿qué plan van a hacer hoy aquí específicamente? Al zoológico. ¿Al zoológico? Ay, qué chévere. Bueno, pues disfruten. Gracias. Chao. Nuestra primera parada se da aquí en el zoológico de Chapultepec. Les cuento que este zoológico fue inaugurado el 6 de julio de 1923 con la ayuda del biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera. Inicialmente contaba con 240 especies pero se fue extendiendo hasta 250 con presencia de más de 1930 animales en toda su totalidad. Es uno de los zoológicos visitados con mayor frecuencia aquí en México y es que inclusive se llega hasta 5 millones de visitantes por año. Y no solamente está el zoológicos y no solamente está el zoológico sino que también tiene un mariposario y futuramente va a contar con un museo del elefante. Aunque no van a haber elefantes pero sí va a haber muchísima información valiosa sobre este tema. Otro dato súper curioso es que adivinen qué, Nijos, es gratis. No tuvimos que pagar absolutamente nada. Y también aprovecho para darle las gracias a mi suscriptor Erick Delgado por esta camiseta tan bonita que me ha dado. Y es que dice Alexa López Col. Me encanta, me encanta. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ustedes ya lo saben. Acompáñenme a explorar de este hermoso lugar rodeado de muchísimos animales. Nos fuimos. Hemos llegado al herpetario. Les cuento que yo personalmente no conocía esa palabra y es que se usa como un lugar en donde se estudia o en donde se observan a las serpientes. En este caso, serpientes venenosas. Así que, ¿vamos? Uy, ya sentí escalofríos de ver esta. Esta es la cobra albina de la India. Albina porque es blanca. Las serpientes normalmente están tranquilitas, acostaditas. Uy, aquí hay dos, aquí hay dos, guardando su energía. Miren, acá hay una en esta esquinita y otra allá. Están enrolladas. Como diciendo, no me molestes. Esta es una cascabel real. Guau. Qué bonito. Ah, hay dos. Hay dos y están cerquita. Qué bonitos patrones de figuras tienen en su piel. Y estas son venenosas, nos estaban comentando a los chicos. O sea, de verdad, son venenosas. Ay, madre mía. Miren esta grandota que está allá arriba. Esta, mírala. Está bien grandota. La mazacuata. Oh, ya entendí esa expresión, mazacuata. Oh, boca de algodón. Es esta. Llegamos a los lagartos. Aquí hay tres. Vean las diferentes figuras en la piel. Están bien quietitos. Verano de Nilo. Este sí anda bien desplayado. Ah, es una tortuga caimán. Ay, esta yo la sé, ¿viste tú? Esta es la tortuga matati. Ven como, no sé, como de algo diferente. Como el cuello muy grueso. Dice que el cuerpo de esta tortuga semeja a la de un tronco. Concha blanda. Oh, mira, te está dando todo un show. Hermosa. No, manches, güey. Esta está re grande. Esta fue el espitón burmés. Es la constrictora más grande de la India. Es una de las seis serpientes más grandes del mundo después de la anaconda verde y la pitón reticulada. Puede llegar a medir entre 5 y 6 metros de largo y pesar hasta 90 kilogramos. Se alimenta de aves, lagartos, mamíferos pequeños o grandes. Es no venenosa, pero es impresionante el tamaño de esta serpiente. ¡Guau! Vean mi cara de ponqué. Almerirafas y cebras, me encantan. Las sirafas, no sé, me representan como tanta nobleza. A pesar de que son tan grandes, se intentan siempre como caminar y estar así todas. Oh, no sé. Me parece una especie muy, muy bonita. Así que verlas. Miren, miren, estaba aquí caminando. ¡Guau! Son altotas. ¡Qué linda! Déjenme contarles algo. El león, el león no es como lo pintan. En este caso ni se dejó ver. No se dejó pintar, no se dejó ver. Lo estamos esperando acá hace ratito y no se deja ver. Pero si ustedes son suertudos, seguramente lo podrán ver. Vean este tremendo tamaño de este hipopótamoa. Y efectivamente está comiendo. Ahí se ve bien tranquilito recibiendo el sol este tamaño. Esto debe pasar por ahí una tonelada y media, yo le calculo. Mírenlo. Hasta las patitas bien gorditas. Está bien tierno. Aquí es cuando hace sentido ver tantos videos y decir ¡Ah! Es este el nuevo museo para la conservación de anfibios, anfibios, especialmente de la especie característica endógena de aquí, el ajolote, que es uno de los animales más asombrosos por su capacidad de regeneración. Es decir, si se le, casualidad, se le parte un brazo, se le cae un brazo, tiene la capacidad de regenerarlo. Entonces, muchísimos enfoques de la ciencia se fijan en este tremendo animal que tiene esta capacidad. Así que estoy emocionada que pueda ver con mis propios ojos lo que veía por videos. Así que acompáñenme a ver este gran museo del anfibio. Importante hacer la aclaración que hay diferentes tipos. Por ejemplo, acá, el que acabamos de ver allá, al lado de allá, es el ajolote de Toluca. Pero por este lado, tenemos el ajolote Pazcuaro, a choque, o también a choque. Es este que está aquí en la esquinita, miren qué interesante. Miren las partecitas como al lado de la cabeza, mira. Esas son branquias, dice, mis branquias con las de mis primos. Oh, mírenlas, aquí se ven mejor en esta. Mira. Guau, es impresionante. Aquí hemos llegado al famoso ajolote de Xochimilco. Y es que ustedes recuerdan este ajolote en el billete de 50 pesos, sí, señores, en el moradito. Y es que justamente este animal endémico fue el que hizo que ustedes, los mexicanos, ganaran como uno de los billetes más hermosos en el mundo. Así que ya saben a quién le deben el tributo. Y me encantan estos espacios en donde justamente se promueve el cuidado y la conservación de estas especies tan importantes. Es una recreación de ajolote. Una recreación, o sea, no solo. Así es como se verían en la vida real. Exactamente, estamos representando dos días de incubación. Así se ven en dos días de incubación. En color y tamaño, en forma, son similares a los ajolotes en dos días de incubación. Ay, qué bonito. Gracias. Y aquí representamos la piel o la textura. No, es así, no la quiero tocar. Es igual fake. Ay, ¿ah, es fake? Ajá. Pero se está moviendo. Yo la estoy moviendo. Se ve muy real. Yo es que no quiero. La piel de una salamandra sería así. ¿Así? Así como los laterales. No tienen estos cuadritos ni el dorsal. O sea, esa no es real, pero representa... Ay, se ve muy real. Este es el segundo piso en donde hacen la incubación. Miren acá, estos de aquí abajito, que se ven. Tienen dos a tres días. Y ya los de aquí arribita son los que e-inclusionan. Así que ven ustedes, aquí hay, o sea, todo un laboratorio monitoreándolos para que se den de la mejor manera. Muy chévere. Aquí ya empiezan a ver de cuando ya están más grandecitos y ya después los pasan a los otros acuarios más grandes. La verdad es que me parece un trabajo muy organizado, muy bonito para mostrarle también a la gente pues cómo se hace esta preservación de esta especie, cómo crecen. ¡Wow! La verdad es que miren, miren todo el trabajo de muchísimos profesionales en el área para que esto se lleve a cabo. Contarles como dato curioso que aquí también está obviamente el alimento vivo de los ajolotes que consta de artemia, que son como unos pececitos muy pequeños. Abajo también hay lombrices de agua, pulgas de agua, gupi, que son como otros pececitos más grandes. Y por acá también hay acosiles. Me imagino yo que son otra especie de peces al igual que los charales. Así que ya saben ustedes si querían saber como dato curioso de qué se alimentan los ajolotes. ¿Se acuerdan que yo les había contado que aquí también había como un museo para la conservación de los elefantes? Pues les cuento que ha pasado de ser la casa de los elefantes al centro de conservación de anfibios. Ese es el cambio que ha habido. Entonces para que sepan que ya van a venir al nuevo centro de conservación de anfibios. Bienvenidos al mariposario. La verdad que es un lugar muy bonito. Lo primero que debo decir es que está haciendo mucho calor. Es un invernadero. Las recomendaciones que dan es por favor tengan cuidado cuando estén pisando ya que las mariposas o las diferentes especies pueden estar en el piso. No tocarlas ni a las mariposas ni a las especies de las plantas porque pues no queremos hacer ningún daño. Así que acompáñenme. Acá tenemos una de las especies más bonitas. Esta es llamada mariposa búho. Y es que como ustedes se pueden dar cuenta tiene como la forma, el camuflaje que pareciera un búho. Y es que déjenme contarles quiénes son los depredadores de las mariposas. Pues son los pajaritos. Así que la forma de mimetismo de esta mariposa es tratar de parecerse a un búho. Que es mucho más grande y que los búhos se comen a los pajaritos y es así como puedes sobrevivir. Y con esta fuente hermosa y esta mariposa representación de la mariposa monarca muy muy típica también aquí en México quiero decirles que debemos ser como las mariposas. Que por más largo y doloroso que pueda ser el proceso necesitamos evolucionar. Salir justamente de ese capullo y que se extiendan nuestras alas para cumplir nuestros sueños. Sé que sonó muy hippie pero creo que es un mensaje bonito que debemos aprender de la naturaleza. Déjenme contarles que la palabra Chapultepec viene del náhuatl chapuli que significa saltamontes, es un insecto y tepec que significa cerro. Así que nos encontramos en el cerro de los Chapulines aquí en Chapultepec. Entonces en esta ocasión, que mejor hacerle tributo que ingresando aquí a este insectiario. Insectario. Vámonos. En este insectario hay principalmente escorpiones, alacranes y arañas. Aquí podemos ver diferentes tipos de tarántulas. En este caso, por ejemplo, esta es la araña de rodillas rojas y es que no sé si se pueden dar cuenta ustedes como de los diferentes segmentos y colores que tienen. Estos espacios creados para estos insectos se llaman terriarios y tienen temperatura y condiciones específicas. Recuerden que las arañas normalmente pues no salen a la superficie, siempre están escondidas, solamente salen con la función de comer o de armar sus telarañas para atrapar la presa. Vean este imponente jaguar negro. ¡Wow! La verdad es que es hermoso. Miren ese pelaje, tan lindo como le brilla. Mírenlo cómo viene caminando. Mírenlo. ¡Oh! Impresionante, es hermoso. ¡Ah, me gusta! Divino. Acá tenemos a los mono araña. Ahí están jugando y una de sus características es que tienen la cola tan larga y la usan tanto que parece otra de sus extremidades como sus brazos o sus pies. Así que me parece muy curioso. Me gusta mucho también como todo lo que les colocan para que puedan desarrollar sus habilidades. pues al fin y al cabo son chanquitos. Este changuito está deshidratado ya. Miren cómo conviven en familias. Miren, miren, ahí se andan en el pedo familiar. Recuerden que también aquí pueden disfrutar de diferentes puestitos donde los niños se pueden pintar las caritas donde hay chamolladas que me imagino yo que es como veo como gomitas, frutitas, cueritos con mucho picante. Entonces también para que lo tengan en cuenta que si quieren picar alguito que si quieren comerse en unas botanitas pues aprovechen este espacio. Va a ser mi primera vez probando los doritos locos. Ajá, doritos. Entonces, ¿qué es lo que llevan los doritos locos? Zanahoria, jícama, cueritos. Zanahoria, jícama. ¿Qué es la jícama? La jícama es... Es que no estoy segura. No, pero sí es fruta. ¿Es una fruta? Sí. Ah. La jícama es una fruta de verdura. Ah, verdura, creo que sí la había escuchado. Ay, mira tú. ¿Se parece a la papa? Es como familia de la papa. Oh, miren ustedes la jícama. Yo toda asombrada. Tiene como juguito. Ah. Mira, aquí la señora muy amablemente me dio la prueba de la jícama. Jícama. Acá la señora muy amablemente me dio la prueba de la jícama. Nunca la había visto, nunca la había probado, así que vamos a ver. Me la dio pura para saber exactamente qué es. Yo diría que la textura se parece, la textura, no el sabor, a la pera. Y el sabor... Pues no lo defino, no se parecía a nada. No se parecía a nada. Es como... Como la papa, creería yo. Casi. Se parecería como a la papa. Yo creo que es prima de la papa. Y hay lugares donde viene la jícama con... Es rica. Es rica, es jugosita. Interesante. La creatividad. La creatividad de los mexicanos. Miren, miren, doritos locos. Zanahoria, jícama. Obviamente los doritos que están ahí adentro. ¿Y qué más es lo que lleva? Cueritos. Cueritos. Y por último, los cueritos. Y por último, los cueritos. Y ahí se le echa las salsas, me imagino. Acá, porque veo... Lleva cacahuates. Esos cacahuates japoneses. No sé si hay gallo. Pero así los agarra con todo y cómo va. Cacahuates japoneses. Tajín. Y ahí va chamoy. Salce chamoy. Chamoy. Salce. Y sal. Listo, aquí ya tenemos preparados los doritos locos. Aquí hay jicama, zanahoria rallada, cueritos, cacahuates, chamoy, tajín, salsa. Mejor dicho, ¿qué no hay aquí? Por aquí el camarógrafo, Carlos, mi cuñado, se pide unos nachos. Y yo, bueno, pues vamos a probar. A ver qué tal está. Me gusta, me gusta. La zanahoria muy saludable. Está muy rico. No pica. Debo decir que no pica. Así que interesante la mezcla de sabores. Me encanta como siempre los mexicanos están combinando un montón de sabores que uno nunca se le hubiera ocurrido por sí mismo. Y lo mejor, ¿sólo por qué? 40 pesos. Y como ustedes saben que una de mis actividades favoritas es comer, pues no me iba a perder la oportunidad de probar algo nuevo. Así que va a ser mi primera vez probando una tlayuda. ¿Sí se dice así? Una tlayuda oaxaqueña. Tiene bistec, o sea, carne. Tiene la tortilla, obviamente, que está súper grande. Lechuga, queso, tomate. Ay, no, eso está muy bueno. Y obviamente con la agüita de horchata, que aunque no me lo crean, es la primera vez también que la pruebo. Porque siempre allá, tomo es la de tamarindo o la de jamaica. Ay, qué rico. Está muy rico. Así que Carlos se pidió una de al pastor. Por acá le voy a quitar un pedacito. Miren, esta está al pastor. Delicioso. Es la que yo pedí al bistec. Uno le va cortando la tortillita y va armando bocaditos así. La tlayuda tiene una tortilla crocante, no es una tortilla suave. Es como dato, que me pareció curioso. Pero muy rico. Déjenme contarles que este recorrido del zoológico está realmente impresionante. Pero déjenme decirles también que está muy largo. Les cuento que, como les dije al comienzo, sí, la entrada es gratuita. Pero si ustedes quieren ir, por ejemplo, a lugares más específicos como el mariposario o como la exhibición de las serpientes y los anfibios, pues ese sí tiene un precio adicional. Pero el resto es completamente gratuito. Así que realmente nos tardamos unas tres, cuatro horas en este recorrido. Y yo creo que fue muy general, por así decirlo, recorrimos cada rinconcito. Así que me parece un plan muy bonito, muy familiar. Sin embargo, uno siempre se queda como pensando que de verdad les den las mejores condiciones a estos animales porque sabemos que los zoológicos o se pretendería que los zoológicos tengan como función principal ayudar a rescatar estas especies que están en peligro de extinción o los animales que por diferentes circunstancias necesitan ser rehabilitados. Espera uno que sea la función principal porque nada mejor que verlos en su hábitat natural. Así que, mis queridos, espero que hayan podido tener una visión amplia de lo que se puede vivir aquí en el zoológico de Chapultepec y que sin duda alguna se animen a venir con su familia. También les cuento que entra el recorrido y toda la oportunidad de ver gente de todo lado. Así que eso está muy, muy chévere. No se lo pierdan. Y ya saben que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, estoy como Alexa López Col. Nos vemos en la próxima. Chaito, chaito.